La Contraloría General de la República tomó razón del Estatuto Orgánico de la Universidad de Talca, siendo una de las primeras dentro del concierto de las universidades estatales que han debido adecuar su principal normativa a las disposiciones de la Ley Nº 21.094. El documento además no tuvo observaciones por parte del órgano Contralor. Se trata de un hito para la Casa de Estudios, nuevo estatuto que guiará el desarrollo institucional en los próximos años.